¡Ay, qué linda! Rechule es la fiesta de mi rancho con sus chinas mariachis y canciones y esos charros que trae sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó al azar y pajarera pa enseñarles e echar una mangana y montarles, quitarles la madera ¡Qué rechule es la fiesta del bajío! ¡Ay, qué linda! Sus hembras y su sol ¡Riconcito! ¡Que va del hermur mío! ¡Ay, mi vida! Suyo es mi corazón y que se escucha bonito mi mariachi ¡Fuya! ¡Ahora es cuando Valedores, tardazos, buen quemón Que esas yeguas que vienen de potrero Son las buenas padeados de patrón Las mujeres Han de ser como todas las botlantas Que se engrían y se amancen con sueños ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Sus hembras y su sol ¡Riconcito! ¡Qué va del hermur mío! ¡Ay, mi vida! Tuyo eres mi corazón Muchísimas gracias